¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y hacemos una Una copia mexicana y colombiana Para todo el mundo Viva Emociones buenas, si ya algo a ti no llevas, ¡Hey, hey, hey! ¡Esta como mi me llena! ¡Llevas a que se me anea! ¡A que se me anea! ¡A que se me anea! ¡A que se me anea! ¡Un segundo! ¡Nupiendo! ¡Yaian! ¡A que se me anea! ¡Uuuh! ¡G Sepul! ¡Llevas a que se me anea! ¡Oh! ¡Y Reginaldo! ¡H sai! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!